¡Suscríbete al canal! Y no lo he visto, voy a verlo aquí con ustedes, ¿eh? Lo de las multicuentas eran meras especulaciones Vale, vale Indignación por un radar móvil privado Operado por una persona de una empresa privada Que después, como bien han contado, como bien han contado Alberto Después esa sanción se la pasa, bueno, esa foto se la pasa al ayuntamiento Que es el que sanciona Estoy con Chema, que es el autor del vídeo El que grabó ayer a esta persona que estaba dentro del vehículo Y es el que le pregunta que si eso es legal Que si puede sacar esa foto Es la pregunta que se hace en todos los vecinos Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no? Que te vote Chapote, Sánchez Que te vote Chapote Vamos a hablar de... Chema, si te parece Vamos a hablar de lo que nos atañe Que es el caso del radar Porque creo que no viene al caso lo que acabas de decir Estamos hablando de un radar que está multado Los medios de comunicación al servicio del pueblo Que te vote Chapote, Sánchez Socialista, hijo de puta, genocida Bueno, creo que estamos fuera de... Hijo de la gran puta, Pedro Sánchez No, no creo que estamos... Pero... Pero... ¿Cómo? Pero... ¿Qué le pasa al hombre? A ver... Y es el que le pregunta que si eso es legal Que si puede sacar esa foto Es la pregunta que se hace en todos los vecinos Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no? Que te vote Chapote, Sánchez Que te vote Chapote Vamos a hablar de... Chema, si te parece Vamos a hablar de lo que nos atañe Que es el caso del radar Gracias, de Coy Lo que acabas de decir Estamos hablando de un radar que está multado Los medios de comunicación al servicio del pueblo Que te vote Chapote, Sánchez Socialista, hijo de puta, genocida Bueno, creo que estamos fuera de... Hijo de la gran puta, Pedro Sánchez No creo que estamos... A lo que hemos venido nos a esto, evidentemente Hemos venido a un radar Dani, entendemos la situación Bueno, intentaremos recuperar la comunicación Dice Carlos Llámalo, este hombre busca el espacio Digo desde luego que... Son cosas que pasan en el directo A ver, Dani, a ver si podemos... Pero es que me dijeron que había una segunda parte, ¿no? A ver... A ver... Y es el que le pregunta Que si eso es legal Que si puede sacar Esa foto Es la pregunta que se hace En todos los vecinos Aquí tienes una... Ah, porque el tío va grabando En este primero Si os dais cuenta Yo lo estaba viendo, pero... ¿Lo veis que está con el móvil así? ¿Lo veis? Está grabándonos Una multa porque te multó, ¿no? Que te vote Chapote, Sánchez Que te vote Chapote Vamos a hablar de... Se va a decir que... GIGASAD basado Me parece Vamos a hablar de lo que... Sí, perdón, perdón El caso del radar Porque creo que no viene al caso Lo que acaba de decir Estamos hablando de un radar ¿Cómo que no? Los medios de comunicación Al servicio del pueblo Que te vote Chapote, Sánchez Socialista, hijo de puta Genocida Que te den por culo, Sánchez Hijo de la gran puta Pedro Sánchez Televisión española A la mierda a todos Hijos de puta Socialista, rojos de mierda Que os follen Que te vote Chapote Filo de tarras de mierda Filo de tarras Hijos de puta Que os follen Rojos de mierda Que os follen, hijos de puta Gracias, Yaiza, encantado No te acerques a mí Hijo de puta de la tele Te mato hostias Fuera de mi puto pueblo Os mato a los dos hostias Chupas sangre Hijos de puta Manipuladores Hijo de puta de la tele A ver Genocida Que te den por culo, Sánchez Hijo de la gran puta Pedro Sánchez Televisión española A la mierda a todos Hijos de puta Socialista De chill De chill total, eh Ahí estás, rojos de mierda Que os follen Que te vote Chapote Filo de tarras de mierda Filo de tarras Hijos de puta Que os follen Rojos de mierda Que os follen Hijos de puta Esto para el Rewind De diciembre No se puede olvidar, eh Gracias, Jaiza Encantado No te acerques a mí Hijo de puta de la tele Hijo de puta de la tele El Choca es en la calle No, es que lo peor Fuera de mi puto pueblo Os mato a los dos hostios Es que vamos a ver un clip Del Choca opinando de esto ¿Y qué va a decir el Choca Respecto a esto? Si literalmente es él Pero en la calle Esto ha pasado hoy en Directo en Radio Televisión Española Prestad atención Operado por una persona De una empresa privada Que después, como bien han contado Como bien han contado Alberto Después esa sanción se la pasa Bueno, esa foto se la pasa Al ayuntamiento Que es el que sanciona Estoy con Chema Que es el autor del vídeo El que grabó ayer A esta persona Que estaba dentro del vehículo Y es el que le pregunta Que si eso es legal Que si puede sacar esa foto Es la pregunta que se hacen Todos los vecinos Aquí tienes una multa Porque te multó, ¿no? Es que, claro Tú no puedes Un radar móvil Según tengo entendido Y eso tendrá su motivo legal Los radares tienen que estar Avisados Tú en todos los sitios En la calle Si te das cuenta Cuando vas a entrar En un sitio que tiene cámara De seguridad o lo que sea Te avisa Y por algún motivo Los radares tienen que estar avisados Que yo siempre he pensado Coño, pero Qué gracia tiene Que te avisen los radares Porque así nunca te pillan Vamos, así hay gente que cae, ¿no? Pero es como Si te están avisando De que está el radar Tú coges Y puedes ir a 500 por hora Y en el momento del radar Como te sale el cartel Avisadote Oye, ¿qué hay un radar ahora? Pues para Es que lo veo como de tonto, ¿no? Lo veo de tonto Incluso en los GPS Te marca el radar ¿Vale? Pero Claro O sea, resulta ser que Un radar móvil O sea, un nota en el coche Así no te foto Vamos a hablar de Cheva, si te parece Vamos a hablar de lo que Nos atañe Que es el caso del radar Porque creo que no viene al caso Lo que acabas de decir Estamos hablando de un radar Que está multado Los medios de comunicación Al servicio del pueblo Que te vote chapote, Sánchez Socialista, hijo de puta Genocida Bueno, creo que Estamos fuera de Hijo de la gran puta Pedro Sánchez No creo que estamos A lo que hemos venido Nos a esto, evidentemente Hemos venido a A un radar Que los follen Que te votes Dani, entendemos la situación Bueno, intentaremos Recuperar la comunicación Desde luego Que me cago Son cosas que pasan En el directo A ver, Dani A ver si podemos No 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 lo habéis visto todo No, no No lo habéis visto todo Este es el pop Desde su cámara Porque él lo estaba grabando El tío Sánchez Socialista, hijo de puta Genocida Genocida Hijo de la gran puta Pedro Sánchez Televisión española Lo que me gustaría saber es El nota lo estaba grabando Y donde lo ha subido el nota Para que la gente lo tenga A la mierda todos Hijos de puta Socialistas rojos de mierda Que os follen Que te vote chapote Filo de tarras de mierda Filo de tarras Hijos de puta Que os follen Rojos de mierda Que os follen Hijos de puta Gracias Jais Te ha encantado Súper loco En nota, eh Gracias Jais Te ha encantado Me ha recordado Me ha recordado Al tío del señor Que dice Me ha follado Me ha follado Me ha dado por culo Me ha dado por culo Hola Vamos a ver ese vídeo Que es un breve Diso perfecto Es que es exactamente El tipo de persona Es el mismo vibe Que este tío Es el mismo vibe Que este tío Atentos Es el mismo vibe Same vibes Atentos, eh ¿Qué? ¿El semáforo o qué? No, no, no Tienes un semáforo Muy bonito ahí Que te ha saltado Y te ha saltado en medio Muy bien Tú ahora coges Y te vas para atrás Estás ocupando el cabrillo No me voy a ir No me voy a ir Porque estoy desorientado Soy mayor Tonto Del culo Me ha dado por culo Me ha dado por culo Dios mío Enciéndelo Ay, Dios mío Dice el santa Hola ¿Eso qué? Eso no lo había visto yo en la vida ¿Qué es eso? Me anda por culo Me anda por culo Me anda por culo Dios mío Entiéndelo Ay, Dios mío Viva el santa Hola Es el mismo vibe, tío ¿Qué tienes? Es el mismo vibe, tío Es el puto mismo vibe, tío Hostia, qué animalada, tío Es exactamente el mismo vibe Atended, eh Tarras, hijos de puta Que os follen Rojos de mierda Mari Carmen Muchas gracias, corazón Un beso Que os follen, hijos de puta Gracias, Jaiza, encantado No te acerques a mí Hijo de puta de la tele Te mato hostias Te mato hostias Os mato a los dos hostias Chupa sangre, hijos de puta No puedo con este vídeo, tío Este vídeo es superior a mí, tío Este vídeo es superior a mí Este vídeo es superior a mí Este vídeo es demasiado Es demasiado, demasiado, demasiado Vaya zumbao, tío Vaya puto zumbao Qué barbaridad, tío Hostias, la madre que me parió Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Es una barbaridad esto, eh Que acabamos de ver Yo no me esperaba que fuésemos a tener El vídeo del año Eh, eh Tan pronto, tío Al día 25 de enero, tío O sea, no me lo esperaba, tío Pero el vídeo del año Esto es para el rewind, eh Esto es seguro que estará en el rewind Tenemos vídeo del año, tío Espero que sea uno de los nominados a los Setsland, tío Porque de verdad que qué puta locura, tío Qué putísima locura, tío Qué putísima locura Chocan, lo que dices es muy grave Ya sé que es muy grave Pero que cómo te lo vas a tomar, Jerry No, a ver, nos reímos de la suma era en nota, ¿no? Pero que, eh, eh Tiene cojones los chavales Lo que sí me da cosa son No lo que le dice a Pedro Sánchez Lo que le dice a Pedro Sánchez me la suda completamente Y es la indignación del pueblo Y eso es lo que piensa Eso es lo que piensa Eh, gran parte del pueblo Lo que pasa es que no vas por ahí gritándolo, ¿no? A la tele, ¿no? Eh, para meterte en un lío Pero la verdad es que sí Y Televisión Española es muy, muy al servicio del gobierno Al ser una televisión pública Pero sí que es verdad que a mí lo único que me da pena del vídeo Es los chavales que están haciendo su trabajo Y se tienen que comer esa situación ¿Sabes? Eh, es lo único ¿Cómo te lo vas a tomar? Pregunto ¿Cómo te vas a tomar esto? ¿Tú sabes la de cosas graves a mí que me dicen Y me las tomo como te las tienes que tomar? Te las tomas de cachondeo Si ese tío es totalmente inofensivo ¿Qué estás hablando, tío? Es muy grave lo que dice Me lo paso por los cojones lo que dice Me lo paso por los cojones Y si lo llega a haber hecho con Mariano Rajoy Me descojono también O sea, esto no entiende de política Es una persona que está, obviamente, mal de la cabeza Y que se ha puesto a decir burradas como un puto loco No es que esté diciendo Pero, tío, estoy diciendo cosas muy graves Que me las paso por la polla lo que diga Me lo estoy pasando por los cojones Es un tío que está mal de la cabeza Y acaba de hacer un ridículo espantoso en la televisión Ya está, o sea, no tiene más O sea, da igual con quién lo haga Da igual que lo hagas con Pedro Sánchez Que lo hagas con Mariano Rajoy Que lo hagas con Pablo Lo vais a hacer con quien quieras O sea, es una barbaridad hacer esto Y ya está, o sea, no sé qué estás pretendiendo interpretar De lo que estamos viendo Es una barbaridad y ya está Un saludo, Yaisa, gracias No tiene más, tío Yo lo que no entiendo es Lo que yo no entiendo es Cómo ha salido el vídeo de él El PVP El PVO ¿Cómo lo llaman? El POP ¿Cómo sale ese vídeo? ¿Tenemos el Instagram del pavo? Se tenía preparado el ganqueo al señor Calladito Bueno, para los que no lo entendáis Pedro Sánchez es el presidente del gobierno Y a los latámeres le digo Porque hay un 30% de las personas que están aquí Que son latinoamericanos No tienen por qué entenderlo Y cuando dicen rojos Están diciendo a la gente de izquierdas ¿Vale? Estaba hablando Porque despectivamente Les llaman rojos La gente de derecha Les llama despectivamente Rojos a la gente de izquierdas Y la gente de izquierdas Llama fachas A la gente de derechas También despectivamente Como un enfatizador Y un denigrador ¿No? Digamos De un adjetivo descalificativo Adjetivo calificativo negativo Perdón Básicamente Porque supongo que esos términos No se utilizarán en Latinoamérica No lo sé A lo mejor sí Rojo sí Le dice filoetarra también O sea Yo de verdad que me he quedado muy sorprendido Y facha también Ahora sí es gracioso Hostia Ahora sí es gracioso Todos los latinos llevándose las manos a la cabeza Ahora Ah vale Ahora entiendo Claro porque No tienes por qué entender eso O sea Tú no tienes por qué saber Quién es el presidente de España ¿Sabes? O sea no tienes por qué saberlo Ni tienes por qué saber lo que es un rojo Porque no se llamará así A la gente de izquierdas Despectivamente en Latinoamérica A lo mejor se les llama Lo mismo No sé cómo se les llama allí Pero aquí Y lo de facha también creo Y bueno Le dicen filoetarra también Bueno para los que no sabéis también Lo que eran Los denominados etarras Eran el grupo armado vasco Que había en el pasado Que bueno Que hubo Muchísimos altercados Y atentados Aquí en España Por parte de ese grupo Que era un grupo Pues un grupo terrorista Español Que hubo en Hace unos Unas décadas Aquí en el norte de España En el país vasco Y hicieron un montón De barbaridades Básicamente Si bueno Para los que no lo entendáis Lo digo para latinoamericanos Hombre Para los españoles Hombre La mayoría de los que estáis aquí Sabréis si lo que es Porque sois gente adulta Y lo habéis vivido Básicamente Pero bueno Para los que no lo sepáis Pues es básicamente eso El contexto De lo que acaba Y zurdo también ¿no? Seguís igual siempre En todos lados Vais de ver Porque entiendo que la gente latina No le haga tanta gracia Bueno es gracioso Yo creo que aún siendo latino El vídeo es gracioso Pero Los etarras que son Te lo acabo de explicar Sí, sí, sí Sí, sí Continuamos Bueno Ese era un vídeo Que os quería enseñar Que simplemente me ha hecho gracia Porque es un vídeo De puro cachondeo De un tío diciendo burradas Y ya está Que tampoco Tampoco Bueno Bueno Pues madre mía Estaba viendo a mucha gente Compartiendo el vídeo Pero no me había dado Por reproducirlo El típico vídeo del día Que se hace súper viral Pero Javi Oliveira No reacciona Y no se entera De lo que De lo que ha pasado Hasta que llega por la noche Y lo mira en su directo ¿No? La salsería Soy muy tierno 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 ¿Tú sabes de leyes? Yo 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 Yo